Otra vez Tengo una morena y estoy de verdad Tengo una morena y estoy de verdad Por el frente de su casa Me pasa un canal Por el frente de su casa Me pasa un canal Hay Antoni Santo Tu pobre casa Hay Antoni Santo Tu pobre casa Te vas a ahogar En ese canal Te vas a ahogar En ese canal Oranita linda Contigo quiero gozar Oranita linda Contigo quiero gozar Y me quiero bañar En ese canal Yo me quiero bañar En ese canal Hay Antoni Santo Tu pobre casa Hay Antoni Santo Tu pobre casa Te vas a ahogar En ese canal Te vas a ahogar En ese canal Te vas a ahogar Te vas a ahogar Te vas a ahogar Te vas a ahogar Va a seguir Va a seguir Te vas a ahogar En ese canal Hay Antoni Santo Tu pobre casa Hay Antoni Santo Tu pobre casa Te vas a ahogar En ese canal Te vas a ahogar En ese canal Eh, 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 oh la la Oh la la, oh la la, oh la la, oh la la Así la vamos a comer, mi papá, saludos a Poli Oye William Ahí vengo Chubo ¡Ah, don santo carajo! ¡Ah, don santo carajo! ¡Ah, don santo carajo!